Música Una nueva jornada de campo, salta ganadería que no se detiene. Quiero agradecer profundamente a los propietarios y al personal de los establecimientos de Guanaco y Don Salvador. También agradezco el acompañamiento del señor Carlos Según, presidente de la Sociedad Rural de Salta, el ingeniero Valdir, del experimental del INTA Salta. Especialmente agradecer a los profesionales del INTA que colaboran en esta como en otras jornadas de campo. El programa es realmente muy atractivo y esperando que no pase mucho tiempo, que podamos tener estas reuniones en forma presencial y estrechar un abrazo a amigos y conocer gente nueva y intercambiar ideas. Música Música